Manuel Asensio Padilla La vida habrá de perder La mujer de aquel valiente Caramba que limpiamente llegó dispuesta a luchar Una fiera al atacar Sin dar ni pedir clemencia Señor mío, qué conciencia Qué claridad, qué razones Conquistando corazones Lucho por la independencia Empujados a luchar Se entregan al pensamiento De que al fin un alzamiento Habrá de tener lugar Ya dispuestos a tomar El corvo y la carabina Las pampas de la Argentina Del bodó van a librar En que habrá de terminar La muerte ya lo ha vivido Aún no puede asegurar Que nadie hombre vive llorando A qué seguirse aguantando Las ganas de protestar Ahora para rematar Ahora mando la sentencia No han de quedar en silencio Los que han sabido llorar Yo prometo continuar Por Juan Aimanuel Ascensión Por Juan Aimanuel Ascensión